Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Dash and Echo Show. Mi gente, te voy a dejar unas imágenes de CNCO exclusivas que quizás muchas CNCO no han visto. Y es que cuando CNCO tuvo la presentación en Premios Juventud cantando toda la noche, después de eso ellos se fueron a una fiesta. Una fiesta donde estaba Karol G, donde estaba Lunai, donde estaba Anuel. Pero simplemente yo nada más voy a dejarle la imagen donde sale CNCO, donde sale un poquito Lunai, donde sale un poquito Karol G saludando a Richard Camacho. CNCO yéndose a una fiesta después de Premios Juventud. Aquí te lo dejo. CNCO en la casa, Alexander es gente de zona, así que backstage Miami Vice. Hola, Miche. Hola. Ale, ¿a dónde va? ¿A cuál meso vaya? Ale, va para la mesa 31. ¿Abi? ¿Hola? ¿Está bruto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y Sandra? Sí, ¿qué va ahí? ¿Sandra? Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Seguro que sí. Yo-Yo es poppin', CNCO y shout-out para Miami Vice. Let's let you already know. ¿Qué tal? Yo creo muchas emociones. Es duro. Es toda la noche. Duro. Es la madre, duro. Ok, listo. Nos vamos con ellos para la 102. La mesa, ahora te llevo. Ah, no, pues sí, ya vi que hay un combo aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo vas a hacer? Ok, necesito un favor tuyo. ¿Cómo andas, managas? ¿Cómo andas? Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like. Que este videíto se merece un buen like porque me pongo a buscar cosas que ustedes no han visto de CNCO. Ya tú, Chávez.